La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. Hoy por la mañana estornudé tres veces y me asusté creyendo que tenía coriza, pero afortunadamente no era coriza. ¿Qué era entonces? Catarro. Entonces, ¿tiene usted catarro? No, ya no. ¿Cómo que ya no? No, porque cuando se lo dije a mi mujer, en lugar de darme carne en el almuerzo, me dio cinco ruedas de cerrucho en escabeche. Oiga, ¿y para qué le dio tanto cerrucho? Para cortarme el catarro. Caramba, yo no sabía eso. Pues póngase un peso de multa para que otra vez lo sepa. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de daños y perjuicios. ¿A quién le causaron esos daños y perjuicios? A un agenciero. Pues llame entonces a los complicados en ese agenciaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Luz María Nananina. Señor juez, parece que no ha comparecido. Póngale dos pesos de multa por no comparecer y siga llamando. Bien. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, antes que nada, ¿qué le pasó a Nananina que no vino? Nada, chico, que se convenció de que yo era rinoceronte. No se diga. ¿Eh? Se convenció de que usted era un rinoceronte. Sí. Segura, le cogió miedo. No, que yo no había cometido delitos ninguno, chico. Que usted era rinoceronte. Que no cometí delitos de ninguna clase. Inocente. Inocente no es el animal este que se acueste en el río. Ese es el rinoceronte. ¿Eh? Que tiene un solo comillo en la nariz. Este es el rinoceronte. Ajá. Pues ella se convenció de que yo era, ¿cómo? Inocente. Inocente. Y no tuvo valor para venir a acusarme a Michi. Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Nananina no puede venir hoy porque la llamaron del casino. ¿Para qué la llamaron del casino? Para que fuera a jugar al bingo, ¿no? No, doctor, no. Yo digo del casino de la alegría. Ah, vamos. Entonces está en el casino de la alegría. Sí, señor. Secretario. Digo. Póngale dos pesos más para que se le quite la alegría. Sí. Y a ver, Rudecindo, ¿qué le sucede a usted hoy? Bueno, pues lo que me sucede, mi querido magistrado, es que yo tengo una agencia. De mudadas. No, señor, de colocaciones. Ah, vamos. Una agencia muy buena, ¿eh? Una agencia muy seria y sobre todo de muy buenos sentimientos, que es lo principal en estas cosas, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde queda la agencia esa, Rudecindo? Bueno, en la calle de Gesur del Monte, número 14.545. 14.545. Eso vendrá a quedar entre Catalina Eguini y Madruga, ¿verdad? No, hombre, no, señor, no. Entre Ceiba Mocha y Matanzas. Ah, vamos. Sí, señor. ¿Tiene teléfono? Sí, señor. ¿Qué número tiene el teléfono? El Zapotemil Malanga 115. ¿Qué número fue el que me dijo? Zapotemil Malanga 115. ¿Dónde consiguió usted ese teléfono, Rudecindo? Ah, lo compré en el Mercado Único. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué pasó en esa agencia? Bueno, porque naturalmente, doctor, yo no puedo pasarme la semana entera ahí pegado al teléfono, ¿no? Y entonces coloqué a Tres Patines para que me sustituyera un día a la semana a fin de tener yo un día de descanso por lo menos. Ah, sí, ¿qué pasó? Pues que lo dejé en mi lugar un día nada más. Y oígame, doctor, por poco me acaba con la agencia. ¿Qué fue lo que le hizo? Bueno, pues en primer lugar, me indispuso con una pila de clientes. ¿Eh? Y en segundo lugar, hay una señora ahí que me reclama nada menos que 500 pesos. ¿500 pesos? ¿Pero por qué, Rudecindo? Por un robo que le hizo una cocinera que le mandó Tres Patines. No hay tal, Maco. ¿Cómo tal, Maco? No, no, no hay tal robo ni nada de eso, chico. Óyeme, Rudecindo, yo no hice más que mandarle a esa señora lo que ella misma me pidió, chico. ¡Bendito Dios! ¿Pero cómo va a pedir nadie una cocinera que robe, compadre? ¿A usted le cabe eso en la cabeza o no? No, señor, no me cabe, no. Entonces hágame el favor de ponerle 20 años y un día a Tres Patines. Tenga la bondad. Espere, Rudecindo. Por la bondad. Espere, Rudecindo. Por la bondad. Que se espere, Rudecindo. Muchas gracias. Porque primero tengo que oírlo a él. Claro que sí, que primero tiene que oírme a mí. Y después que me oiga a mí, tengo la seguridad de que me va a poner... ¿Cuánto pidió el Rudecindo que me hiciera? 20 años y un día. Claro, nada más. ¿Nada más? ¿Qué? ¿Le parece poco? Sí, me parece... No, espérate, oye, espérate. Oye, me parece muchísimo, chico. Ah, vamos, yo creía. No, pues no crea nada, porque después de que yo te cuente lo que pasó, lo que aconteció... Lo que aconteció, sí. Sí, yo estoy seguro de que me vas a poner al suerto. Y si me pone multa, me pondrá un peso, a más tardar. ¿Cómo a más tardar? A más tardar le pongo un peso. A más tardar un peso. Eso es lo que usted cree. Sí. Si usted fuera juez, fuera lo que usted hiciera. Claro. Según el delito que usted tiene. Claro. A ver, usted puede contarme qué fue lo que pasó. Bueno, porque... La verdad, la verdad y solamente... Lo que pasó. Pues yo me... Resulta que yo me encenté al lado del teléfono. Ajá, yo me encenté, no. Yo me encenté al lado del teléfono. ¿Tú estabas ahí? No, señor, que se dice así, señor. Sí. Bueno. Y a poco rato llamó una señora y me preguntó... ¿Pueden mandarme ustedes una criandera? Entonces yo miré el elemento que había allí esperando para el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, miré. Miró. Y le dije a la señora, no, señora, criandera no tenemos ninguna. Y le corregé. Bendito Dios, ¿y por qué le dijo usted que no tenía amor, compadre? En un establecimiento nunca se dice que no hay una cosa. ¿Y qué iba a hacer yo si allí no había ninguna criandera, chico? Lo hubiera usted mandado a un biberón. Total, un niño con un biberón se cría lo mismo. ¿Lo mismo? Sí, señor, pero en cambio a las crianderas hay que alimentarlas, mientras que a los biberones no. ¿Y cómo comen esas crianderas? Ah, ah, eso sí. ¿Qué? Eso sí, cómo comen esas crianderas. Comen mucho, ¿verdad? Ah, porque la familia que vive al lado de mi casa tiene una criandera. Joven, joven o bien. ¿Eh? Joven o bien. Tendrá uno... Regular. Me tiró 23 años. Ah, joven. Llena de vida. Llena de vida. Sí. Y hoy, hoy, óyeme. Hoy figura de tú, chico, que la familia que vive a la casa... Y hoy le tuvo que dar rojo con frijoles, dos paradas... ¿Cómo, cómo? Rojo con frijoles, dos paradas. Ah, ah, ah. Se te hace agua a la boca. No, arroz. Rojo con frijoles, dos paradas. Ajá. Huevos fritos. Ajá. Cuatro pares de huevos. Sí. Socho, ¿son socho? Son socho. Oye, ¿viste filete? Sí. Queso con cacos. ¿Con qué? Cacos de guayaba. Cascos. Sí. Sí. Y una botella de cerveza. Bueno, tres patines, pero eso no es ninguna cosa exagerada. Para una mujer que está criándose, no más que un buen almuerzo. ¿Cómo un buen almuerzo? Si eso no fue el almuerzo, chico. ¿Qué fue entonces la cena? El desayuno, chico. ¡No! Sí. Eso fue el desayuno nada más. Ah, no, pues el almuerzo era la criandera esa. Tiene que matar una vaca un día sí y otro no, chico. ¿Y tú sabes lo que hace? Se da cuenta de... ¿Cómo va a matar una vaca para una sola persona? Una vaca, la sopa... El menudo de la vaca en sopa. ¿Cómo el menudo? El menudo de la vaca. ¡Qué bárbaro! Usted se da cuenta, ¿verdad, doctor? Me va. Aparte de que son un peligro, doctor, porque frente a mi casa había otra familia que tenía una criandera también. Sí. Y un buen día, un buen día, un día... Yo le daba buen día, pero es un día... Sí, un buen día, un día, un día tal. El marido se enamoró de la criandera y se fugó con ella y dejó abandonada a su pobre y desgraciada mujer. Bueno, Rudecindo, pero no todos los maridos, ni todas las crianderas son así. No, doctor, pero de cualquier modo, el biberón es más seguro. ¿Por qué es más seguro, chico? Porque puede darse el caso de que otro marido se fuge con otra criandera, pero nunca se ha dado el caso de que un marido se fuge con un biberón, compadre. Bueno, bueno, Rudecindo, yo te voy a decir. Frente a mi casa vivía otro matrimonio y el marido se fugó un día con una vecina que le debía al bodeguero, le debía al carnicero, al casero, al lechero y a todo el mundo, chico. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Acaso esa vecina era un biberón? No era un biberón, pero era una maruga, chico. Una maruga no es un biberón, tres patines. Y además, yo considero que el biberón es más higiénico, porque si un biberón se cae al suelo, por ejemplo, lo puede usted enseguida coger, pum, y lo pone usted a hervir. ¿Pero qué hace usted si una criandera se cae al suelo? Se hierve también, chico. ¿Cómo se va a hervir eso? ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¿Cómo se va a hervir una criandera? ¡Hombre! ¿Cómo se va a hervir a una pobre mujer de esas? Dejen eso, ya está bueno ya. La cosa ahí. Tiene razón usted, tiene razón cómo se va a hervir una criandera. Entonces, hombre, qué pobre. Se puede hervir la criandera, chico. Bueno, está bueno ya. Y dejar usted una alfiler de criandera. ¡Está bueno ya! Rudecindo. Oiga, lo suyo es... No, doctor, pero es que es lo más... Oiga, cállese la boca, señor. Muchísimas gracias. Repartiene, ¿qué más pasó? Bueno, que resulta ser que a poquito rato yo estaba a ese taller a veces de teléfono. Sí. Y llamó otra señora y me dijo, habla la marquesa de Carapachivey. Carapachivey, sí. Yo le contesté muy fino, ¿qué cosa deseáis, señora marquesa? Entonces ella me preguntó, ¿tiene usted por casualidad una buena fábula? Ah, ella le preguntó que si usted tenía una buena fábula. Y yo entonces le contesté, mire señora, yo tengo fábula de ser un poco bandolero, pero eso a usted no le importa, de manera que vaya a bañarse. Y le colgué también. Ay, María, bendito Dios. ¿Y cómo le contestó usted así a una dama de su estirpe, compadre? ¿A una dama de su fecha? ¿De su estirpe? ¿No sabe lo que quiere decir estirpe? Bueno, ¿cómo no voy a saber? A mí una vez me estirparon el apéndice. ¿Tiene algo que ver con eso? No, Tres Patines, lo que le pregunta Rudecindo es cómo le contestó usted así a esa marquesa. Porque ella era una entrometida, chico, ¿qué le importaba a ella la clase de fábula que tengo yo, chico? Sí le importaba, Tres Patines. Yo tengo fábula de ser, ¿eh? Sí le importaba, porque esa fábula no es lo que usted se figura. Una fábula es una criada. Bueno, ¿ah, sí? Sí, señor. ¿Una fábula es una criada, no? Claro que sí. Ah, pues oye, me debe ser una criada muy rara, porque yo no la he visto nunca. All right, vamos a no discutir eso. Pero continúe su relato. ¿Qué pasó después? Bueno, chico, pues como a los diez minutos después de eso, sin ir más para atrás de la maná que tampoco, llamó a otra señora. Yo le contesté muy amable. Entonces ella empezó por explicarme que tenía un chofer que se llamaba Manrique, un jardinero que se llamaba Gervasio, una doncella que se llamaba Salud, y una maneadora que se llamaba Perseverancia. ¿Y qué cosa quería? Quería una cocinera que se llamara Belacoincha. ¿Y usted qué le contestó? Nada, que la iba a mandar a bañarse, pero en eso mamita me dijo, no, niño, no siga mandando gente a bañarse, que le vas a acabar con los machantes arruecindos. ¿Y eso su mamita estaba allí? Sí, yo no te lo había dicho. No. Ah, sí, mamita, sí. Cuando mamita se enteró de que yo estaba al frente de la agencia, vino y me dijo, hijito, vengo a que me consigas una buena colocación. Entonces yo le dije, ¿cómo no, mamita? Siéntate ahí a ver si se presenta algo que valga la pena. Ah, vamos, ¿y qué? Que al poco rato llamó a otra señora y me dijo que necesitaba una ama de llaves. Entonces yo le pregunté a mamita, mima, ¿te conviene una colocación de ama de llaves? Y ella, con la sinceridad, que siempre ha tenido para retocarse, me contestó, pero hijito, por Dios, ¿cómo me voy a colocar de ama de llaves si tú sabes que yo nunca uso llaves para nada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Su mamita nunca usa llaves? Nunca, chico. ¿Y qué usa entonces? Bueno, ella usa gamusa, chico. Ah, gamusa para limpiar los muebles y eso. No, gamusa, para romper la puerta, chico. ¡Gansúa! Ganzúa es la de pasarle. No, esa es la gamusa. Ah, ¿sí? También le colgó a usted esa señora. No, a esa le dije, oiga, de llaves no la tengo, pero le puedo mandar una de ganzúa. Y entonces fue ella la que me colgó a mí. Parece que brava la señora. Bendito, ya usted se da cuenta, doctor, ¿eh? ¿Eh? De que me indispuso con una pila de marchantes. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó con la señora esa que le reclamaron los 500 pesos arrudecindo, Trapatín? Bueno, chico, eso fue que un poco más tarde llamó a otra señora. Sí. Y me dijo, hablan de la calle Tarno, por lo tanto. Me decía la señora. Me decía la voz de la señora, sí. Sí, entonces yo le dije, muy bien, señora, ¿cuál es su problema? Y dice, una cocinera, porque la limpieza no me importa hacerla, pero la cocina no la quiero ni ver. Ah. No le gustaba, digo, no le gustaba la cocina, ¿verdad? No. Sí, parece que no, porque yo entonces le pregunté, ¿no le gusta la cocina? Ajá. Y ella me dijo, no, ¿me puede mandar alguien que cargue con ella? Sí. Digo yo, sí, mi mamita. Dice, ¿qué edad tiene? Digo, 70 años. Y a ese edad, ¿usted cree que pueda con el peso de una cocina? ¿Qué cocina tiene usted, señores? Una cocina eléctrica. Déjeme ver, pues, entonces tapé el teléfono, ajá, para que no se filtrara la... Sí, la voz. Y le pregunté a mamita, misma, ¿tú podrás con el peso de una cocina eléctrica? ¿Y qué le dijo su mamita? Ah, mamita se paró, hizo un poco de gimnasia. Óyeme, y le dijo, sí, sí, mijito, ¿cómo no? ¿De dónde hay que llevársela? Pero lo que hizo su mamita fue llevarse la cocina. Naturalmente, doctor. Por eso la señora me reclama a mí los 500 pesos que le costó la cocina esa. Bueno, rodesino, pero no tiene motivo, porque lo que hicimos nosotros no fue más que complacerla. ¿Cómo complacerla? Claro, chico, porque la señora esa no hacía nada más que decirme, la cocina no me gusta, la cocina no la quiero ni ver. Y no te ocupe, que no la vuelve a ver más nunca en la vida. ¿Usted cree, usted cree que no la vuelve a ver más, ¿verdad? ¿Qué va, chico, si mamita la funde para venderla como hierro viejo? Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina de acuerdo con lo que ve que el robo de esa cocina fue tramado por usted. Y como que a su mamita no hay quien pueda echarle mano, le pongo usted por villano seis meses en la lomita.